Parece que se viene una vez más una dupla que puede ilusionar, sería un gran acierto de Pumas, para muchos sería verdaderamente un refuerzo, habrá que esperar, pero pinta muy bien. Afición de Goya en México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Nos seguimos preparando de cara al inicio del próximo semestre, un torneo que hace unas semanas lo veíamos con unas dudas inmensas, enormes, por lo que iba a pasar con este equipo, particularmente con la baja de Talavera. Después se sumó el tema de Alan Mosso y han empezado a llegar refuerzos que de inicio a muchos no convencieron, pero parece que poco a poco la afición les empieza a agarrar cariño. Gira Alcalá, César el Chino Huerta y muy recientemente Adrián Aldrete. Ahora se sabía que estas no iban a ser las únicas incorporaciones de Pumas y es que desde hace unos días el nombre de Gustavo del Prete suena y suena mucho en la institución y para bien, porque Pumas cada vez está más cerca de afianzarse con este refuerzo del cual se hablan muy buenas cosas. Desde la salida de Charlie González se hablaba mucho de esa dupla con Dineno, de ese acompañante de Dineno, de ese segundo nueve que le iba a hacer mucha falta a este equipo y en general sí le ha venido haciendo falta porque desde entonces ha sido una rotación constante de parte de Lilini y su cuerpo técnico intentando encontrar el hombre que mejor se preste en esa posición. Cuando se dio el tema del Chino Huerta, todo parecía indicar que venía a ser el hombre que iba a acompañar a Dineno en la dupla, que venía a ser ese segundo nueve o falso nueve con cierta libertad y movimiento que le pueda dar buen funcionamiento al equipo de Pumas. La apuesta iba por ahí y todo parece indicar que el Chino Huerta viene más pensado bajo esta segunda opción de ser un volante, de ser un hombre abierto. Sabemos que esto, para bien o para mal, pero a Lilini le encanta el tema de que tu nueve o tus delanteros tengan facilidad de jugar por las bandas y pueden utilizarlos en ocasiones más por las bandas que inclusive como delantero. Un caso muy particular es el de Diogo de Oliveira y parece que el Chino Huerta va por esa línea. Recordemos que Pumas ya jugó su primer amistoso en contra de la filial allí en Acapulco y se vio y se dice que con buenos tintes a Charlie Gutiérrez por una banda y al Chino Huerta por la otra banda. De inicio todo parece indicar que va por ahí la idea de Lilini con todo este tema de las salidas de los que realmente eran volantes en el Club Universidad Nacional. Ahora, Gustavo del Prete, suena bastante y todo parece indicar que estamos ahora de que Pumas tenga uno de los fichajes más importantes económicamente hablando en su historia, en la historia de esta institución. Del Prete es un hombre que hoy en día radica y joven estudiante desde La Plata haciendo bien las cosas, goleador e inclusive la afición de este lado sintiendo lo que sentimos de este lado cada seis meses, cada que se va la estrella, cada que se va tu mejor jugador. Se está viviendo ahora de ese lado. Señal de que Pumas echó un buen ojo y puede traer... Creo que el tema de la comparativa lo hemos abusado recientemente en Pumas, pero otro Juan Ignacio Dineno podría llegar a esta institución y habrá que ver de inicio qué tanto puede prometer. La dupla Dineno del Prete, argentinos, que de cierta manera pueden conectar bastante bien y ambos vienen recientemente con una cuota goleadora interesante, es lo que se le puede venir a Pumas. Y ojo, porque ofensivamente hablando, cambia completamente la cara para esta institución y Pumas puede pensar en que tiene o puede tener a una de las mejores ofensivas de la liga. De eso, a qué tan efectiva vaya a ser en el torneo, no nos adelantemos. Pero de inicio la promesa de la dupla que puedes generar, ahí sí Pumas puede ganar y puede ganar bastante. De inicio así van las cosas con este muy, pero muy posible refuerzo de Gustavo del Prete al equipo de Pumas. La dupla que a muchos es Pumas y a la afición y quiero que tú me digas en los comentarios si esto realmente a ti te ilusiona o prefieres mejor reservarte, llegue quien llegue, sea el nombre que sea y mejor hasta no verlos en el terreno de juego, habrá que ver qué onda. Ahora también, mucho se habla de que la llegada del Prete va en un tema de una posible salida de Juan Ignacio Neno, ya que no ha renovado con este equipo y no va a renovar hasta que regresen de la pretemporada en Acapulco, pero va a renovar. Dineno no sale y con esta cláusula es muy probable, altamente probable, que el día que Juan Ignacio Dineno salga, no va a ser a la Liga MX, no va a ser a otro club de esta Liga, que es lo que ha pasado recientemente con los mejores jugadores de Pumas y poco a poco empiezan a bajar su nivel y empiezan a rotarse dentro de la Liga sin encontrar absolutamente nada. Desgraciadamente, Charlie González parece que va para esa línea a partir de este semestre. Como lo platicamos con Adrián Aldrete, con Gil Alcalá y también con el chino, el César Huerta. Vamos a platicar, hagan de rasgos los números para tener un poco de noción de Gustavo del Prete, quien es hoy en día el número 10 de Estudiantes de la Plata, 25 años de edad, algo que habla muy bien de esto. Se habla de un refuerzo a futuro, de un hombre que pueda hacer cosas por un buen tiempo en la institución, caso contrario a un tema puntual como Adrián Aldrete, que viene a competir uno máximo dos años en la institución. Hoy en día del Prete evaluado en 3.8 millones de euros, se habla de 5 millones, que es lo que Pumas pagaría por este jugador y habrá que hacer números e investigar, aunque esto es complicado, para ver en qué top, en qué número está Del Petre en la historia de las negociaciones más altas que Pumas ha tenido en cuanto invertía en refuerzos. Ahí está Nick Castillo, ahí está Juan Pablo Vigón y ahí va a estar Gustavo del Prete, en dado caso de que esto se confirme. Es un centro delantero tal cual, pero no desconoce en algunos momentos de su carrera jugar como volante por derecha y esto le ilusiona y por supuesto le llama a los oídos Andrés Lini, cualquier jugador que tenga esta segunda posición dentro de su carrera. Ahora, como números rapidísimos de Del Petre, hoy en día evaluado en 3.8, hace un año valía únicamente 1.8 millones. Es un nombre que en su último año futbolístico ha duplicado su valor en el mercado. Lo que ha hecho este jugador con su equipo es de destacar y es lo que puede ilusionar bastante a la afición de Pumas. Un hombre que debutó apenas hace muy pocos años en el equipo de Cipolletti de Argentina, pasa al Club Otético Torque y de ahí se va con el equipo de Montevideo, equipo que aún mantiene parte de su carta, negociaciones similares a las que hizo Pumas con Johan Vásquez para irse a la Liga Italiana y hoy en día siendo parte importante y goleador del equipo de estudiantes. En el año futbolístico del Prete ha tenido 21 partidos disputados en diferentes torneos. La Copa de la Liga, claramente el tema de la Libertadores, además de la Liga Profesional y los Playoffs, en los cuales se encuentra disputando el equipo. Cinco goles al momento de Del Prete en este año, pero ojo, también cinco asistencias en este mismo semestre futbolístico. Del Prete es un hombre que se puede complementar bien, que no necesariamente viene a ser el delanteo nominal porque esa posición es de Juan Ignacio Dinero, pero es un hombre que puede jugar al lado o atrás de él y Pumas puede retomar una dupla que le pueda hacer soñar y le pueda convencer a esta afición de que los goles pueden llegar, puedan regresar y que este equipo bajo esa línea puede retomar a ser uno de los hombres importantes en cuota goleadora. Recordemos que en el inicio, particularmente el primer semestre de Lillini, Pumas estuvo entre las tres mejores ofensivas del torneo. ¿Por qué? Porque estaban Dinero y estaban Charlie González como jugadores que los acompañaban. Algo así es lo que Lillini y el equipo está buscando retomar para este semestre y parece que de inicio están cerca de conseguirlo. Afición, déjame en los comentarios qué opinas, qué te parece, cómo ves esta situación, déjame en los comentarios, ¿te ilusiona o te esperas? Porque ya no es momento de seguirnos ilusionando con cada cosa que va llegando. Afición, que sea de lo mejor y ya saben que de este lado seguimos compartiendo la pasión. Abrazo, amigos. ¡Gracias!